¿Les han afectado las heladas, los fríos intentos de hace un par de días? Así es, nos ha afectado en gran manera las heladas a todo el sector de la subcentral Río Salado y esto hoy por hoy nos afecta también, para recuperar algo nosotros necesitamos la gasolina que es esto para regar, más que todo, para el riego y la fumigación. Entonces hoy nos vemos acorralados y nadie dice nada, nuestras autoridades no se pronuncian tenemos ejecutivos de la subcentral, tenemos alcalde, tenemos concejales, asambleístas pero nadie dice nada al respecto. Hablamos de unas 150 hectáreas mínimamente, que más que todo es papa y esto también tenemos otros compañeros que ponen esto, tomate, morrón y algunas hortalizas. El 80% lo teníamos perdido después de las heladas, pero con un riego por lo menos íbamos a rescatar la semilla pero hoy por hoy no hay gasolina y hace que nosotros no lo podamos regar y eso va a ser la pérdida del 100%. ¿Cuántos productores son los afectados? Hablamos de unas 500 personas más o menos. Esta temporada más que todo la afectada es la papa, el tomate y morrón. Allá sembramos dos temporadas, ahorita ya hay otra siembra que ya está por nacer la papa y para eso también necesitamos para regar, para las motobombas, para las fumigadoras hoy por hoy ya son con gasolina, son algo más tecnologizado y esto también nos afecta de gran manera la subida del dólar. ¿Por qué? Porque las motobombas, los motocultores, todos esos equipos, las fumigadoras suben, a acuerdo sube el dólar y hace de que sea más imposible que el campesino pueda arquivir esa maquinaria.